¿Qué es el femicidio? Cuando vivían bien, sano, nomás te veía así, ellos caminaban, se sentaban ahí. Mi esposo era el que más pasaba a tomar mate con ellos, así que no, pero después la señora enfermó mucho. Ella sufría de los huesos y bueno, en tratamiento, tratamiento, pero nunca le pudieron sacarle hasta que llegó a estar en cama. Estaba postrada, en este momento ella estaba postrada y él nomás también andaba en las cosas y él también tenía su dificultad en las piernas. Si hace mucho vienen paleando, no, me sorprende lo que pasó, me sorprende mucho. Pero era esta madrugada, por ahí, ni siquiera. Yo estoy acá 44 años y así que suponte que unos 40 años, porque al poquito tiempo nomás ellos vinieron a vivir como pareja. Me sorprendió, digamos, la actitud del hombre que, bueno, ya está, ya pasó lo que tenía que pasar. Y hace tiempo no lo veo, porque anteriormente siempre lo encontraba en la zona del Parque Mitre. Una persona muy aparente, digamos, muy alegre, siempre era conversador. Conmigo se daba mucho, yo siempre caminaba en la zona, por ejemplo, de la costanera y a veces lo encontraba ahí por la zona de bajo el puente, los fines de semana, enterarme de todo. Me sorprende, vio, porque una persona tan, no sé, tan buena aparentemente... ¡Suscríbete al canal!